Mi mayor ilusión es trabajar en televisión. Quiero que me vea alguien. Quiero que me vea alguien. Yo quiero salir en televisión. Aunque diga lo que otros dicen que diga, aunque ría lo que no me hace gracia, yo quiero salir en televisión. Me gusta chupar cámara. Me gusta chupar cámara. Yo quiero trabajar en televisión. Decir una mierda de guión para ti. Yo quiero trabajar en televisión. Haciendo muchas cosas muy interesantes también. Hay gente que trabaja muy bien, que es muy maja, que es profesional y que no hay nada que repucharles. Reprocharles de todo el mundo cometemos errores. Pero todo muy diferente a la situación y la circunstancia y el carácter de todo aquello que hablábamos antes, que me parece verdaderamente preocupante. Desde un punto de vista fantástico. Porque el retroceso de esos eventos hacia adelante no es comprensible sin una perífrasis intelectual. Al entender lo inentendible, inteligimos lo inteligible. Lo ininteligible. Y ahí te pones aquí a corregir porque todo tiene mucho sentido y entonces te corriges ahí porque, ay, no vaya a ser que no se entienda, ¿no? Esto, 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 o sea, estás en medio del vídeo y se te pone a corregir. No, no, mira, si me equivoco, me equivoco. Estamos improvisando y la gente se equivoca. ¿Tú qué te crees que eres? ¿Y tú qué te crees que soy? Pero bueno, bueno, en cierto modo, me tendría que sentir halagado, ¿no? Porque parece que crees que yo soy perfecto y que se me pueden criticar ese tipo de cosas. Pues no, hombre, no. Te voy a partir la pota cara, hombre. Bueno, cuando mi otro yo se separa de mí, entonces nos llevamos mal. Cuando está conmigo, un bofetón le duele a él también, por eso nos llevamos bien. Pero cuando se va, es, mira, ¿a qué va a haber, hostias, eh? Tienes un puto gilipollas, hombre. Gilipollas tú, ya. Pues tú igual. Igual no, tú más, no, tú más. No, tú más, no, tú más. No, tú más, no, tú más. Ay, no, tú más aburrimiento. Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. Oye, y si cambiamos de... Sí, 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 por favor, por favor, por favor, por favor. A veces se dan ciertas interferencias con tus otros yos, especialmente cuando son varios, y llegas a la conclusión de que porfa, 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 por favor. Tienes que seguir practicando, yo. Es DJ. It's not for today. Y tú, Luis, hombre, yo te veo un poco exaltado, además, como para poder permanecer sentado aquí, así que lárgate, por favor. Y, Pedro. Pedro, yo no sé si te he invitado. Si te he invitado fue error mío, pero el hecho de que yo cometa errores no es razón para que tú vengas a intermeterte aquí cuando no pegas ni con cola. Sí, te he invitado, pero no pegas. Deberías haberte dado cuenta, ¿no? Bueno, pues fuera. José Alberto. Te veo preparado, te veo listo, te veo dispuesto, te veo modesto, te veo... Óptimo, diría yo. Óptimo, José Alberto. Vamos a empezar por ti, entonces, el casting. Pito, pito. Gorgorito. Muy bien, José Alberto, muy bien. Conchi, conchi. Conchi, con. Muy bien por ti, José Alberto. Puchiché, puchiché, ché, puché, puché. Muy bien, José Alberto. Los domingos, no, los domingos no. Muy bien. El viernes, bueno, depende. Pues, hombre, sí, depende. Bueno, ahí te pongo un 2,5 de 3. Patata, puerro. Bueno, bien, sí, bien. ¿Cómo que bueno, bien, sí, bien? Perdón. Patata, puerro de la puta, hostia. Patata, puerro, con un poquito de aceite. Hay un poco de salud. ¿Qué haces eso de la hostia? No es bueno, me vale. Te hago yo eso y flipas esta noche. Pringao. Muy bien, muy bien, muy bien. Está accionando ahí como un cerdo, hombre. Una llamada al respeto. Una llamada al respeto. ¡Respeto! ¡Respeto! Lejos se fue. Y ahora hay que lo pille. Por eso el mundo es así.